Va a ser una temporada típica, lo sabemos, todos los de nuestro rubro sabemos que va a ser una temporada realmente atípica porque a diferencia del año pasado, a esta altura del año ya había movimiento. Los papás se anticipaban, compraban las listas, la dividían en dos partes, por ejemplo, y compraban todo lo que era dentro de la mochila y después, bueno, para lo último dejaban lo que era la mochila o prácticamente lo más caro. Pero bueno, este año ya se nota una diferencia importante. ¿Las listas están llegando o no? ¿Cómo están llegando las listas? Las listas, mira, básicamente están llegando las de los jardines maternales, que eso siempre se mueve, los de los colegios importantes, solamente lo que va dentro de la mochila y el área de informática, que como bien te decía fuera de la nota, que bueno, se mueve mucho lo que es tintas, los teclados, auriculares, toda esa parte de informática se mueve y la verdad que eso sí, siempre se mueve. Después lo que va dentro de la mochila, como te dije, lo que es cuadernos, carpetas, hojas, lo que es papelería y todo lo que es bolígrafos, que todavía eso se sigue pidiendo, porque las maestras apelan todavía al que es trabajos escritos. Y el año que pasó, en el 2020, una vez que ustedes podían volver a abrir el local, ¿cómo fue el comportamiento de las ventas? Las ventas, wow, que muy buena pregunta. Y fue mucho venta online, se manejó mucho la venta por delivery, nosotros tenemos esa facilidad, le brindamos a los clientes para que puedan directamente pedir por WhatsApp o por página. Y bueno, resultó muy bien, lo que sí fue al principio un boom, una disparada, y después, bueno, ya cuando se pudieron abrir las puertas y cumpliendo todos los protocolos, la gente se acercó. Así que, pero fue muy espaciado, las ventas se notaron una importante baja. Y hoy a 19 de enero, ¿cómo ustedes están viendo? Hoy los padres ya se acercan, preguntan precios, y eso siempre, siempre. Y además la pregunta está siempre a través de nuestras vías de comunicación. Preguntan mucho, pero ya te digo, se notó la baja de las listas. O sea, antes venían ya hasta la temporada, como te dije, enseguida los papás se anticipaban porque sabían que después para febrero, fines de febrero, principio de marzo, se disparaban los precios. Pero bueno, hoy estamos un poco más tranquilos. ¿Y cómo pensaron el tema del stock de productos? Teniendo en cuenta que quizás muchos se compraron, por ejemplo, una mochila el año pasado, la usaron tres días, y si regresan las clases, ¿qué van a hacer? Muy buena pregunta. Y en realidad los papás están apelando al reciclaje. Reciclan todo porque quedó todo intacto. Las mochilas estacionadas en casa, cartucheras también, carpetas, que dice que eso siempre se deteriora con el uso. Bueno, nosotros vamos a tener un importante stock, pero también tenemos mucho de la temporada pasada con importantes descuentos, obviamente. Y lo que viene nuevo, sí, van a notar que hay una suba importante, pero para ofrecerle al cliente cosas de la nueva temporada también. Bueno, y también, ¿cómo están en el tema de los precios? ¿Tuvieron grandes aumentos respecto al año pasado? ¿Qué rubros quizás aumentaron más? Y bueno, ¿qué facilidades de pago ofrecen ustedes? Bueno, empezando por lo más lindo, que es la facilidad de pago, para que no se asusten los papás. Lo que es papelería siempre sufre importantes incrementos. Bueno, el sector marroquinería, donde ofrecemos lo que es mochilas y demás, tengan en cuenta que si hay que renovar, tenemos Macro, te ofrece posibilidades con visa y máster de lunes a miércoles con el reintegro del 15 o 20%. Eso hay que siempre asesorarse antes de comprar. Y también con tarjeta naranja, tenemos también posibilidades de pago en Zeta. Así que es cuestión de preguntar y de semana a semana se van ofreciendo importantes descuentos, como por ejemplo la hora escolar, que seguro va a aparecer. Así que, y bueno, no me acuerdo qué otra cosita, los precios. Los precios, hay algunos productos, como te dije, van a estar más o menos parecidos al año pasado, justamente porque se estancaron. Y bueno, y los nuevos de la temporada nueva, sí, van a anotar un cambio importante. Nosotros estamos acá haciendo un relevamiento porque por más que la pandemia esté así activa, por así decirlo, se suele vender algo. Pero no se vende tanto como el año pasado, por ejemplo. ¿Y este año ya los padres o los colegios ya se acercan a entrar en las listas o todavía nada? Por el momento no nos están trayendo, pero ahora, no sé, para febrero creería yo que estarían trayendo, porque ya sé, donde más se mueve es febrero y mitad de enero. Y si supongamos que no comienzan las clases, ¿ustedes cómo se verían? ¿Se verían muy afectados respecto a quizás el año pasado que sí tuvieron las ventas normales? Y no creo que nos veríamos tan afectados porque no somos solo rubro de librería. También tenemos kioscos, tenemos venta de barbijo también. Y, o sea, tenemos un surtido de todo. Por eso que tampoco nos afecta demasiado. O sea, sí nos afecta porque el rubro principal es la librería. Y el tema para estoquearse, ¿no? Pensar en decir, bueno, quizás mochilas este año no compren porque no las usaron tanto el año pasado. ¿Cómo hacen eso? ¿Con qué cosas están estoqueándose para no generar, digamos, pérdidas? Y nos estamos estoqueando con lo que sería, no sé, lo que se está vendiendo por el momento. O sea, cartulina, o sea, goma eva, afiches. Y por ahí algunas cositas de oficina porque es lo que más se está vendiendo por el momento porque como las clases están suspendidas, es lo que más se mueve por ahora. Y también el tema de los barbijo. Y los precios, a comparación del año pasado, ¿tuvieron algunos aumentos? ¿Cómo se manejan con eso? Y tuvieron un aumento, sí. Un aumento bastante fuerte, por así decirlo. Pero es lo que hay porque tampoco podemos ponerle al precio que nos viene porque si no, no tenemos ganancia. Y bueno, pero igual las expectativas de que sea un comienzo de clases para ustedes positiva están. Y sí, la verdad que sí. Esperemos que se pueda solucionar esto lo antes posible porque si no, no... O sea, mucha gente también está en la misma situación que nosotros. Tenemos el stock de lo que es cuadernos, repuestos de carpeta, que es lo que seguro van a reponer los chicos. Lápices, colores, lo básico, básicamente, ¿no? ¿Y las listas todavía no aparecieron? Todavía no aparecieron las listas en comparación de lo que fue la temporada anterior. Ya en diciembre ya empezamos a preparar listas de útiles. Este año todavía no llegaron las listas. Y durante el año, ¿qué fue lo que más o menos se vendió más, digamos, en esto de, bueno, las clases virtuales? Sí, en nuestro caso, por nuestra ubicación, lo nuestro es más oficina. Pero en cuanto a lo que son las escuelas, cuadernos, por ahí la reposición de algunos lápices de colores, repuesto de carpeta, mapas, por ejemplo, mucho mapa. Y básicamente eso, lo básico, básico que tenían que usar en la casa. Igual, se cuidaron un montón los papás para no gastar. Bueno, eso, también, ¿cómo viene el tema de los precios, no? Es algo que quizás aumentó y quizás decir, si no comienzan las clases, es bastante inversión. Sí, en nuestro rubro la verdad que lista de precios actualizadas y continuamente. Sube el combustible, sube nuestro precio, sube el dólar, sube el precio de las librerías, es así. Enseguida notas la suba de precios, se aplica rápido. Y desde tu rubro, esperando que, bueno, que una expectativa positiva de que regresen las clases. Sí, por supuesto que sí. Apostamos a que sigan y, bueno, por eso también nos estoqueamos con más que nada lo que son repuestos y cuadernos. Y el tema de lo que es mochila, cortucheras, ¿eso cómo van a hacer con el stock? Bueno, vamos a, lo que tenemos lo vamos a vender y vamos a comprar lo que está de moda, más que nada, para el que quiera renovar la mochila. Por ahí algunos chicos todavía no llegaron a comprar tampoco el año pasado las mochilas. Entonces eso y cartucheras, por ahí un poquito más que mochilas. ¡Gracias!